Desde que Estados Unidos asesinara al general iraní Soleimani en Irak, la tensión entre Irán y Estados Unidos no ha dejado de aumentar, más a raíz de que la República Islámica haya admitido haber derribado con dos misiles un avión ucraniano cargado de pasajeros. Llegados a este punto nos preguntamos, ¿es seguro viajar a Irán? Hemos venido a Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que en esta edición celebra 40 años, para encontrar la respuesta. ¿Qué es lo que nos presentamos? Nosotros no estamos ayer, porque nos vamos a ver a la medida de los Estados Unidos. Pero la respuesta es la respuesta de la respuesta y la respuesta de los dos lados es la respuesta. ¿Qué es lo que nos presentamos? La situación que tiene Irán, es un país de 15 países que están con 15 países, y los países de la economía de Irán tienen un riesgo de la economía económica, y con el país de Irán y con los países del país. Nosotros estamos con todos los países de la economía de Irán y con los países de la economía europea cada día más caliente y más caliente. ¿Qué es la economía de Irán? La política es la política de la economía y la economía de Irán. Yo puedo decir que Irán, desde el punto de vista de la economía de Irán, el país de la economía de Irán, puede ser una gran parte de la economía de Irán. ¡Suscríbete al canal!